En Cruz Roja estamos trabajando en la lucha contra la pobreza energética y gracias a Naturgy y la Diputación de Alicante hemos podido atender a 34 familias a las que se les ha repartido un kit de eficiencia energética y se les han dado unos consejitos sencillos para que en su diaria se reduzca el consumo energético. Para evitar riesgo de cerco, ¿vale? Si fuese complicado, pues eso, no os avisáis. Podéis avisar a Sara o a mí. Pues me enteré porque me llamo Sara, la trabajadora social, que estamos en contacto. Me explicó el taller de lo que se iba a tratar y vine encantada, me pareció interesante. A Cruz Roja acuden a diario muchas personas que nos cuentan que no pueden hacer frente al pago de sus suministros y por ese motivo desde Cruz Roja hacemos pagos puntuales de luz y agua, entre otras cosas. Aparte, ofrecemos orientaciones individuales y talleres grupales en los últimos meses para poder ofrecer unos consejos y que estas personas puedan ahorrar en sus facturas. Pues estos kits de bombillas, de regletas y todo lo que nos han dado supone un gran ahorro para la economía en una casa, en una vivienda. Si te fundes las bombillas, pues ahora tenemos para reponer y, sobre todo, que son bajo consumo. Es muy importante que estamos ayudando a estas familias, pero además colaboramos en la lucha contra el cambio climático, reduciendo las emisiones de efecto invernadero y reduciendo también la generación de residuos, ya que en el kit se reparten bombillas y, bueno, terminología LED, que tiene una vida útil mucho más larga que otro tipo de bombillas.